Hasta Neptuno celebró la conquista del Atlético de Madrid de la Liga Europa. Los jugadores del grupo técnico fueron recibidos como héroes después de ganar el tan apreciado trofeo. Uno de los más ovacionados y con la bandera de Colombia fue Radamel Falcao, que enmarcó ayer dos de los tres goles ante el Atlético de Bilbao. Con la canción We Are The Champion, alzaron la copa y los aficionados realizaron una gran ovación. Diego Simeone, seleccionador de este equipo, agradeció a los jugadores este triunfo. Quiero ante todo agradecerle a los jugadores porque sin ellos evidentemente no se pudo haber hecho este paso. El Atlético de Madrid ofreció a la Virgen de la Almudena el trofeo de campeón de la Liga Europa en una breve ceremonia religiosa presidida por el obispo auxiliar César Franco y celebrada en la Catedral Madrileña.